Amigos de Killstore, hoy vamos a conocer la nueva Canon EOS Rebel T100. Es una cámara que está pero genial si estás entrando en el mundo de la fotografía. Posibilidad de cambiar lentes. Es una cámara de entrada que tiene HSS que te va a abrir un montón de posibilidades. Comencemos por sacar este sticker de acá. Es que no me gusta romperlo todo. Ya. A ver, por acá tenemos correa. Un adaptador de corriente. Manuales. Ya, y aquí está la parte interesante. Batería, por acá. Esta cámara utiliza la Canon LPE 10. Es una batería de las más pequeñas de Canon. Pero igual me imagino que el rendimiento que da es acorde para el tipo de cámara que es. Ok, esta cámara viene en kit y viene equipada con el lente Canon EFS 1855 estándar. Me refiero a estándar porque esta es la versión más sencilla de este lente. Ya que esta versión ni siquiera cuenta con un estabilizador de imagen. Solamente cuenta con el switch de enfoque automático y enfoque manual. Es la versión más básica del 1855. Hay una que es un poquito más silenciosa que viene con el... Que es STM y tiene estabilizador de imagen. Cargador de batería. Esto no lo vamos a usar ahora. Y por acá, por este lado, está el cuerpo. El cuerpo está súper ligero. Es muy, muy, muy liviano. La impresión que me da es que va a ser una cámara muy fácil de usar. Así que si estás aprendiendo o va a ser tu primera cámara, esta es una alternativa genial. Porque no te vas a sentir abrumado con una gran cantidad de botones, con una gran cantidad de funciones. Si se fijan acá en el dial, está en off. Y hacia arriba tenemos los modos. Modo programa, velocidad, prioridad apertura y modo manual. Y hacia el otro lado tenemos los modos automáticos. Tenemos los modos creativos. Modo retrato, modo paisaje, modo macro o primeros planos, deporte, comidas, modo noche y video. Acá en la parte posterior encontramos el viewfinder que tiene una cobertura del 95%. Tenemos por acá en la parte superior el botón de inicio de grabación y para live view. Tenemos acá el botoncito este que es para movilizar los puntos de enfoque. Y también en modo de visualización hace como para zoom in y zoom out. Para hacer más grande la imagen o más pequeña la imagen. Tenemos otro botoncito por acá que dice AB más o menos. Este botoncito es el que vamos a pulsar cuando queramos cambiar la apertura del diafragma. Ya que esta cámara cuenta con solamente un dial acá. Acá cuando lo presione lo giramos. Podemos modificar la velocidad. En conjunto con este botón trasero podemos variar la apertura. Tenemos un botón dedicado de ISO que al pulsar el botón de ISO, ahí entramos de una vez en el menú de ISO donde vamos a encontrar que la cámara tiene un ISO que va desde 100 hasta 6400. Aparte del botón de ISO encontramos el botón de AF. Si presionamos acá el botón de AF nos permite cambiar de One Shot, iFocus o iCervo. Que son tipos de enfoque con seguimiento. Tenemos otro botón acá abajo que si lo pulsamos nos da el balance de blancos. Y aquí tenemos las distintas opciones que hay en cuanto a balance de blancos. Y si presionamos este otro botón tenemos los modos de disparo. Todo lo tiene muy fácil, de rápido acceso. Tú puedes elegir cambiar algo con solo pulsar un botón y mover los diales. Si la observamos en su parte anterior solamente vamos a encontrar el botón del obturador con el cual vamos a disparar las fotografías. Tenemos la montura tipo EF, S. Quiere decir con que sea EFS que acá no podemos, o sea podemos poner lentes EF y EFS. Solo que si usamos los lentes EF va a aplicar un recorte de 1.5. Recordemos que esta es una cámara de formato APS-C. Otra cosa que me llamó la atención es que la cámara incorpora flash. En un costado vamos a encontrar que tiene una entrada de USB y tiene una salida HDMI. Esta cámara no cuenta con jack para audífonos ni cuenta tampoco con entrada de micrófono. Si vemos ahora la parte posterior encontramos el depósito para la batería que ya les comenté que es la LPD10. Y además encontramos la ranura para la tarjeta de memoria del tipo SD. Tenemos acá nuestro hilo para colocar un trípode. Tenemos para colocar las correas de la cámara. Y cuenta con zapata de flash acá en la parte superior. Y además tiene HSS, tiene sincronización de alta velocidad. Esto está súper bueno para ser una cámara de entrada. ¿Qué puedes hacer con eso? Puedes congelar movimiento ya que puedes disparar a velocidades de obturación muy rápidas. O lo otro es que puedes generar oscuridad total aunque estés en lugares en los que haya luz. Otra cosa súper plus que tiene la cámara es que tiene Wi-Fi. Y el Wi-Fi de Canon y la aplicación de Canon es genial. La cámara cuenta con un sensor CMOS APS-C de 18 megapíxeles que también es un sensor bastante bueno para una cámara de entrada. Antes, bueno, las cámaras de entrada, no sé, 12 megapíxeles o algo así. De hecho, este sensor de 18 megapíxeles es muy similar al sensor que venía en la Canon 7D en la primera edición. Tiene un rango de velocidad de obturación que va desde los 30 segundos, tiene modo BULL también y va hasta 1.4000. En cuanto a video, la cámara cuenta con unos cuatro formatos de grabación. Tiene grabación HD a 30 cuadros y a 24 cuadros. Y en 720 cuadros hasta 60 cuadros por segundo. Vamos a probar la nueva EOS Reverte 100. Hoy el día está bastante lindo, la luz está bastante suave, pareja. Por lo que vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer muchas fotos con la cámara. Probarla, cómo tal se comporta, sus texturas, colores. Así que, vamos, acompáñenme. Muy bien, amigos de Kill Story, desde acá, desde la laguna del Parque Quinto Normal, nos despedimos luego de haber hecho ya unas cuantas capturas con la nueva Rebel T100. Y ahora nos vamos al estudio para revisar y así venir con las conclusiones. Bueno, como conclusión les comento lo siguiente. Es una cámara que está, pero genial, si estás entrando en el mundo de la fotografía. ¿Por qué está genial? Posibilidad de cambiar lentes. Así que ahí tienes acceso a una gran variedad de ópticas que hay en Canon. Sincronización de Flash. La sincronización de Flash en esta cámara está genial. Es una cámara de entrada que tiene HSS que te va a abrir un montón de posibilidades. Y conectividad Wi-Fi. Así que, si de repente quieres hacer mejores fotos de las que ya sacas con tu celular, te la recomiendo 100% porque de hecho siento que cuando yo comencé con la fotografía, me habría encantado tener una cámara que incorporara las funciones que incorpora ahora esta cámara.